¡Vamos! Tener esta obra en este pueblo, en este pueblo tan chico, en este pueblo interior del interior donde la gente por ahí no estaba acostumbrada a una pileta, a un predio de esta magnitud y hoy lo podemos tener, lo podemos tener para que lo disfrute todo el mundo, lo disfruten los chicos que por ahí no conocían lo que es una pileta en esta zona y bueno, es lindo, es lindo para que lo disfruten, para que los papás lo traigan, lo disfruten y bueno, a disfrutar, a disfrutar de esta obra que la verdad que hemos hecho con mucho empeño, con fondos propios, cada ladrillo que pusimos ha sido con mucho esfuerzo y felicitarlo, felicitarlo a todos los muchachos, todos de la zona, guiados por el arquitecto, por un biletero, pero toda la mano de obra fue local, felicitarlo por este logro y bueno, para disfrutar, para disfrutar de todo, en familia, entre amigos, para unir toda la familia, de todo el pueblo y que puedan disfrutar dignamente, no dignamente de un predio como este de primera y la verdad que no le falta nada, no le falta nada. Sí, la verdad que contento de estar acá con la comunidad del Brete, acompañando al Intendente Hachula que tiene una inauguración muy linda para toda la población, un espacio de recreamiento, de esparcimiento para la familia, los chicos, una hermosa pileta de natación, así con toda la infraestructura necesaria, quinchos, baños, juegos, la verdad que es muy linda. La verdad que sí, acompañando al Intendente Mauricio Hachula y felicitarlo, porque la verdad que es una preciosura, una hermosura esto, cuánto no le quisieran tener a esta hermosura de esta pileta y bueno, la verdad que nuevamente felicitar a todo el equipo, porque ellos son los que están trabajando mucho, su Intendente y bueno, y también desearles que después de esto que lo puedan aprovechar y disfrutar de esto porque esto es lo máximo que puede tener una localidad o un pueblo. Una cuestión que cambia la fisonomía del pueblo, ¿no? Esto, llegar y encontrarte con esta obra que no solamente le va a dar un auge importante y le va a dar grandes satisfacciones a la gente, sino que también cambia la vista de los pueblos, ¿no? Si la gente que pasa se siente un poco más atraída para, bueno, para seguir acompañando estas gestiones. ¿Está habilitada gente de toda la región que quiera venir? Están todos invitados, todos invitados para poder disfrutar. Obviamente, esta es una obra para todos, una obra para todos, creo que hemos pensado para todos, para todas las localidades, la gente vecina que por ahí no tiene, no cuenta con un balneario, como nosotros nos lo contamos, ¿no? Hasta el día de hoy, con una pileta lo pueden hacer, así que bueno, estamos, estamos, hemos pensado en ello, hemos pensado en ello y estamos muy contentos por lograr esto, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra de las grandes propuestas que tiene la Córdoba Festivalera es el Festival del Cabrito y estuvimos en lo que fue el lanzamiento de esta nueva edición de este festival que atrae cada año a un gran número de visitantes. Uno de los festivales más sabrosos y más populares y también creeme que en donde guarda y encierra todo lo que es la solidaridad, el abrazo fraterno, el recibirte como en el patio de tu casa. Aquilino tiene eso y por supuesto en estas 46 ediciones haciendo la presentación aquí en el Cabildo Histórico, en el patio del Cabildo Histórico de la Ciudad de Córdoba. Quiero agradecerle profundamente al Secretario de Cultura de la Provincia de Córdoba, al querido Pancho Marcharo, a su Intendente de la Ciudad de Córdoba, el doctor Ramón Javier Mestre, por permitirnos aquí, con mi equipo, con mi gente y con los que nos han venido y con todos los medios, poder hacer la presentación de algo que lo hacemos con muy mucho amor, pero que también lo debo decir con mucho orgullo y mucho honor, estamos entre los 10 mejores festivales de nuestra Córdoba. Primero en el 2007 cuando asumimos, cuando asumí, tuve el honor de representar a mi pueblo, decidimos que esto era un hecho cultural que nos identificaba y que debía dejar de ser pequeño a empezar a transformarse a más, ¿no? Porque mueve también todo un circuito regional y económico importante. De esa manera lo entendimos y así fue que incorporamos 5 noches y el día jueves, sobre todo para darle la oportunidad, como somos familias numerosas, que todos puedan disfrutar la misma calidad al servicio de la gente en Quilino, en el gran predio que tenemos allí. Y la verdad que eso se continúa con un gran orgullo y ver las familias completas que van a disfrutar, las desfiles de las agrupaciones gauchas, las donositas y gauchitos, la verdad, y los fuegos artificiales que también enmarcan esto. Es algo muy importante y lo felicito también al intendente que en estos tiempos, que no son fáciles, que siga apostando con este grillo de artista y sobre todo a la cultura, ¿no? A nuestra identidad, a nuestras tradiciones, que no se pierda eso. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿La programación? Bueno, por supuesto, comienza el día 31 de enero, allí en la plazoleta del Bicentenario, con la entrada libre y gratuita, en donde, por supuesto, estarán sin límites fondos, legales, cintiamariel, los carperitos, maleza, entre tantos conjuntos más que se van a dar cita allí. Y después ya el día viernes, primero de febrero hasta el 4, nos trasladamos al predio municipal del Baniario Municipal de Villaquilino, que Beto, creeme, está precioso, con una vegetación única, con sabores, como decimos, los mejores. Allí tenés el cabrito, la champaina, la molleja, las empanadas, los choripán, los productos regionales, el quesillo, la tortilla con cuajada, los arropes, las mermeladas. Y, por supuesto, allí, ese viernes, estarán nada menos y nada más que los Trajinantes, bueno, estarán los hermanos Matar, estará Fabricio Rodríguez, estará Elisio Lindio Lucio Roja, estará Sergio Galleguillo y los Amigos, estará Guitarrero, estará Lucas y Martín Bravo, estarán Pastor Luna, Sandro Acevedo, Fernando Viñol, y, bueno, innumerables artistas que, sinceramente, hacen una grilla majestuosa, más de nueve conjuntos por cada noche para vivir esta edición a pleno, la número 46 y, por supuesto, como te dije, con una vegetación única. Ariel, ¿los precios de las entradas? Los precios de las entradas, si las compras ahora desde, comenzó la promoción desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre y la puedes adquirir aquí en Córdoba, en Disquería Sedén, en Jesús María, en Impacto Musical, en Dianfune, en Óptica Santa Lucía, en Quilino, en la Cooperativa o en la Municipalidad, la entrada sale el día viernes 300 pesos, pero si la compras en efectivo hasta el 31 de diciembre, 150 pesos, un 50% de rebaja. El día sábado, 350 pesos. Si la adquieres, como te dije, hasta el 31 de diciembre, 200 pesos. El día domingo también sale 350 pesos, si la adquieres hasta el 31, sale 200 pesos y el día lunes 300. También, si la adquieres hasta el 31 de diciembre, 150 pesos. Y después, por supuesto, la puedes adquirir con tarjeta naranja, con el 10% de descuento. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Quincuagésimo Cuarto Festival de Doma y Folclore de Jesús María, del 11 al 21 de enero. Entradas anticipadas hasta el 31 de diciembre, a 390 pesos, en Pase Show o en Boleterías del Anfiteatro. 26 de enero, Cuarto Festival de los Pueblos Unidos, en Tala Cañada, Departamento Pocho. Doma y Folclore, 30 montas y 4 tropillas. Actúan Bautista Martínez, Cintia Mariel, las voces de San Carlos, Aire Mancero, Presagio de mi Tierra y el cierre bailable con Diego Olmos. Hemos finalizado el último programa de Caballos y Placeres del 2018. Un año lleno de alegría, de reconocimiento, de emociones, de aprendizaje. En donde queremos agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos y haciendo posible que este programa y este sueño crezca día tras día. Esperamos que el próximo año, el 2019, sea un año muchísimo mejor y que el balance que realicen de este año que se va, sea positivo y que todas las esperanzas y los sueños para el próximo año se hagan realidad. A seguir trabajando y a seguir luchando para que podamos conocer las costumbres, las tradiciones de nuestra Córdoba y del país. Los esperamos el primer programa del 2019 de Caballos y Placeres. Muchísimas gracias a todos y muy buen año.